Ya lo sé, y ya lo sé, no sé, y ya lo sé, no sé que es un tema y que, no sé que es un tema y que, no sé, y ya lo 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 Ya no sé lo que es un tema y quien, ya no sé lo que es un tema y quien, no, que es un tema y quien. Ya no sé lo que es un tema y quien, ya no sé lo que es un tema y quien, no.